Yo soy Gabriel Miremon, soy museólogo y estoy a cargo de coordinar los trabajos para montar este Museo Pacha Ucazán, un museo que tiene un origen en la colección de Nea Sito Fontán, que abarca conexiones arqueológicas y etnográficas, que recorre varios países de América a través de sus objetos, y el desafío fue trabajar sobre un museo que ya tenía una identidad, una personalidad, un guión, y llevarlo a esta casa de estudios formándolo en un museo de una manera universitaria, donde no solo se exhiben las piezas, no solo se recibe al público, sino también es el ámbito para estudiar y aprender más sobre estas colecciones. El recorrido del museo es muy dinámico, arranca con lo que es el coleccionismo, que es esto que da el origen a los museos, el conectar, el juntar, y después ordenarlo en forma de colecciones y a través de un guión. La verdad, nos invito a recorrer el museo, a elegir cuál es la pieza que más les gusta o cuál es la pieza que más les impacta. El museo se puede acercar de mil maneras, desde lo estético hasta lo científico, de estudiar sus colecciones. Nos invito a recorrer el museo, y no solo yendo hasta el campus de la Ucazán, sino que hay plataformas donde acercarse a esta importante colección. Hoy en día los museos son mucho más que su espacio, sino que salimos a encontrarnos con el público, así que están invitados a que nos encontremos.